Compadre, no se puche, acompáñame a cantar Claro, viejo Wally Adiós Oye, vencero, con cariño hermano Solo bastó con una mirada, mi mundo se cambió por completo Tus ojitos flecharon el alma, de este hombre que se estaba muriendo Cuando menos yo me lo esperaba, tu sonrisa se metió en mi sueño Sin darme cuenta me enamoraba, ahora te pienso en cada momento Me sorprendió tu forma de ser, y pienso que he contado con suerte Porque en ti conocí una mujer, que linda sería la inteligente Y ahora solo pienso en ti, te robaste hasta mi vida Desde que te conocí, quise decirte enseguida Pero yo no me atreví, por eso quiero que me escuches tú mi reina Lo que te voy a decir Barranquillera, tú me vuelves loco Barranquillera, tú me estás matando Barranquillera, tú me vuelves loco Barranquillera, tú me estás matando Barranquillera, tienes todo un poco Barranquillera, me estás matando Barranquillera, me estás matando Barranquillera, tú me vuelves loco Barranquillera, me estás matando Barranquillera, yo, 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 yo Salínguizáis y Juan José González De los González, usted Oye, la miel Tawana Y el comandante Brisa Ay, Camilo de Rocal, hermano, sentimiento Marisa Miranés, el amor de mi compadre Yo lo basto con una mirada Mi mundo se cambió por completo Tus ojitos flecharon el alma De este hombre que se estaba muriendo Cuando menos yo me lo esperaba Tus sonrisas se metían en mis sueños Sin darme cuenta me enamoraba Ahora te pienso en cada momento Me sorprendió tu forma de ser Y pienso que he contado con suerte Porque en ti conocí una mujer Que linda sería la inteligente Y ahora solo pienso en ti Te robaste hasta mi vida Desde que te conocí Quise decirte enseguida Pero yo no me atreví Por eso quiero que me escuches tú, mi reina Lo que te voy a decir Barranquillera, tú me estás matando Barranquillera, tú me estás matando Barranquillera, tú me estás matando Puro morro Puro morro Oye